¡Gilalero! 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 Sí, la verdad que sí, jugamos muy ordenado, bien de contra, a veces manejando la jugada, a veces no, así que y Argentina, pues, es muy bien, pero bueno, no es el canto. Te doy bien a vos, digo, lo físico y también el futbolístico, mucha llegada. Sí, hoy me tocó estar bien, los partidos anteriores también me había costado un poco por ahí ir adaptándome a la posición, porque la verdad nunca jugué ahí, pero sigo entiendo que voy aprendiendo partido a partido, así que hoy se vio un buen partido. ¿Los candidatos que querés ascender? Nosotros vamos de abajo, callados, laburando, como siempre nos conocen hasta la gente, así que... Nosotros queremos ascender, por eso estamos, pero calladitos de abajo es más lindo. ¿Pensás que hoy se hizo justicia por los partidos que se habían diputado anteriormente? Dominaron contra Guaraní, contra Colón quizás sucede la única llegada del partido. No sé si es justicia, pero la verdad que sí, se jugó un buen partido, nos merecíamos ganar el partido anterior también con Colón, tuvimos 5 o 6 llegadas claras, como Guaraní también el penal, y era merecido llegar al triunfo, y bueno, de esa manera nos da más placer y nos da un poco más jerarquía delante de lo que viene del campeonato. Un empate significaba 3 de 9, ¿está bien visto eso? Siempre está bien visto no perder, o sea, vos podés ganar y empatar, ganar y empatar y ascender, así que perder es feo, empatar. Mientras ganemos y empatemos, cada 2 por 3 y de los gols no perdamos, empatar no está mal de visitante. Juega el gol de Heros. ¿Pensaste el taco siempre cuando recibiste? Lo que pasa es que lo venía viendo a Sebastián, cuando me paso que vi en la pelota del flaco, miro en el aire y lo veo que venía, yo pensé que Garuso iba a venir conmigo, entonces pienso que le meto el taco y le pego de primera vez, pero bueno, ahí se comienza. La segunda llegó Gareth Bale y Solís. Sí, lo que pasa es que íbamos corriendo los dos a la par, y le grito a meterse para adentro, que así me la da a mí, así me voy mano a mano. Y cuando me la da para, cuando pasa, no me quedaba otra que tocarla, porque Garuso me había cerrado bien. Y la dejó pasar bárbaro y vino algo que le empezó así como plazo.